Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y los invitamos a avanzar con más información. Actualizamos justamente noticias en panorama.com.be que reseña. Obama y Trump salen de la Casa Blanca a la juramentación presidencial en el Capitolio. En otras noticias, Obama recibe a Trump en la Casa Blanca antes de la investidura. Nelson Merentes, el 2017 será de mayor producción por capacidad de respuesta ante economía. En otras informaciones, conferencia episcopal denuncia acto vandálico contra Catedral de Caracas. Obama, ha sido un honor servirles. Me han hecho un mejor líder y hombre. Trump comienza actos de jornada de investidura en oficio religioso. Más fotos, economista, casas de cambio. Fronteriza requiere la tasa flotante. Avanzamos con más información. Donald Trump se convierte en el presidente de Estados Unidos número 45. Donald Trump antes de toma de posesión. Todo empieza hoy. Ivanka Trump, den una oportunidad a mi padre. Vladimir Villegas, sobre investigación a Globovisión. Rechazo la censura y defiendo la libertad de expresión. A esta hora nosotros vamos a avanzar con más información en materia nacional. Y es que el presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, respondió a críticas a su partido, tras recientes eventos en que miembros no han acudido a la Asamblea Nacional. El presidente de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, lamentó que haya gente dentro de la unidad que se preocupa más por atacar a miembros de la coalición opositora que al gobierno. Márquez destacó además que Un Nuevo Tiempo es miembro fundador de la Mesa de la Unidad Democrática y que en todo caso, las explicaciones se las damos al pueblo y se las daremos cara a cara, señaló. Sobre el proceso de reestructuración que atraviesa la Mesa de la Unidad Democrática, Márquez afirmó que esta tiene que mejorar y perfeccionarse. Considera que deben sumarse otras fuerzas que posteriormente participen en la toma de decisiones. El representante de Un Nuevo Tiempo indicó que partidos de la Mesa de la Unidad Democrática deben trabajar este año más unidos para lograr los objetivos, entre los que destacó tener un calendario electoral. Conozca quién, cómo, dónde y cuándo se realizará el registro de carnetización del carnet de la patria, nuevo mecanismo anunciado por el gobierno nacional. Veamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el próximo 20 de enero inicia el proceso de carnetización para tramitar este documento. A continuación, algunos detalles. ¿Cuándo se realizará? Desde el 20 de enero al 5 de febrero de 2017. ¿Quiénes se van a registrar? Todas las personas mayores de 15 años que hayan sido incluidas en algún programa por el sistema de misiones sociales, organizaciones y movimientos que hacen vida en el Congreso de la Patria y las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, voceros de los consejos comunales y comunas, pensionados. ¿Dónde se realizará el registro? Unidades fijas. Existen 72 unidades de este tipo que se instalarán en 24 instituciones del Estado, así como en las plazas Bolívar de 48 ciudades del país. Unidades móviles. 1.804 unidades de este tipo se desplegarán en los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los nuevos urbanismos y en las bases de misiones. ¿Quiénes harán el registro? Serán habilitados más de 12.000 jóvenes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Frente Francisco de Miranda y las brigadas Robert Serra. La coordinadora del proceso de carnetización, Erika Farías, precisó que el proceso comenzará en 37 bases de misiones socialistas, 84 corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y en 35 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con miras a ir activando progresivamente en todo el país un total de 1.876 puntos de registro. Con este proceso se tendrá información de los ciudadanos que han sido atendidos por el sistema de misiones y grandes misiones, que suman aproximadamente más de 20 programas sociales en el ámbito nacional, refirió. Además, subrayó que con esta iniciativa se fortalecerán todos los programas sociales para la atención al pueblo, como parte del reimpulso de las políticas sociales a través de la campaña Carabobo 2017-2021 y la Agenda Económica Bolivariana. Farías reiteró el llamado a sumarse a esta iniciativa a las organizaciones que integran el Congreso de la Patria, a los más de 46.000 consejos comunales del país, a los más de 1.600 comunas en el ámbito nacional y demás organizaciones políticas y sociales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que el carnet de la patria se realizará con un sistema de última tecnología que emplea el código QR, conjunto de técnicas provenientes de la República Popular China. El carnet de la patria es un nuevo método organizativo que incluirá a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, misiones, grandes misiones, transacciones electrónicas, entre otros mecanismos de protección empleados por el gobierno bolivariano para beneficiar al pueblo. Enmarcados en el jueves de vivienda, un total de 144 familias fueron beneficiadas en el urbanismo Vista Verde. Un total de 144 viviendas fueron entregados en el urbanismo Vista Verde, específicamente en el municipio Palavecino. Así lo manifestó el presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes. Un urbanismo que comprende la construcción de 496 viviendas en total. Ya hemos entregado las 144 primeras viviendas que se entregaron hace ya un tiempito atrás y hoy estamos aquí para entregar 144 viviendas más, que corresponde a la segunda etapa del urbanismo. Que hemos construido hasta ahora con la entrega de estas viviendas, más de 52 mil viviendas en el Estado, que tenemos en construcción más de 22 mil viviendas, que tenemos que terminar el primer semestre del año para dar inicio simultáneamente durante estos próximos meses a la asignación del año 2017, que nos hace llegar más o menos entre ambos, estos 22 mil que estamos terminando y las nuevas asignaciones a unas 53 mil viviendas que nos correspondería entregar en el año 2017 aquí en el Estado de Lara. Bueno, y en el país, que sabemos, hemos construido más de 3 millones 500 mil viviendas. Este año hay un impulso tremendo a la Gran Misión Vivienda Venezuela, como lo hay con la Gran Misión Maronova-Rotricolar, para ir satisfaciendo las necesidades, el déficit de vivienda que por muchos años se arrastró aquí en el país y cumplir con la meta final, que son los 3 millones de viviendas para el año 2019. Tenía alrededor de 8 años esperando una vivienda en verdad digna para vivir, ya que vivía arrimada en casas de familiares y bueno, muy contenta porque gracias a Dios y gracias en verdad al legado del presidente, que hoy en día contamos con la Gran Misión Vivienda Venezuela y podemos juntar a este beneficio. Nosotros nos enseñamos en el 0800 mi hogar, como cualquier ciudadano común que tenemos derecho a cesarnos y fuimos seleccionados por nuestra característica y bueno, pudimos tener ahora el beneficio, como mucho. Pues teníamos más de 3 años esperando esta oportunidad. Un día sin pensarlo pues nos llamaron a mi esposo e incluso ni lo creíamos, pues no cualquiera tiene este beneficio, ¿verdad? Es un programa que permite tener el acceso a un apartamento digno, un apartamento que quizás afuera pues vale un dineral y que pocos vamos a tener la posibilidad de tenerlo, pues actualmente lo podemos pagar en cómodas cuotas, porque incluso nos van a dar 20 años para pagarlo. Destacó que con esta entrega que están realizando el jueves de vivienda, hace el cierre del ciclo para el año 2016. Quien reporta para ustedes, María Ángel Colmenares. Los diputados oficialistas ante el Consejo Legislativo del Estado Lara rechazaron las declaraciones del Monseñor Antonio José López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, en la misa previo a la visita 161 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto. El presidente del Consejo Legislativo, John Niscolmenares, rechazó la politización de la visita 161 de la excelsa madre de la Divina Pastora, esto en connotación por las declaraciones emitidas por el Monseñor Antonio López Castillo. En los últimos años se ha venido utilizando esa importantísima manifestación de fe en un sitio para hacer inclusive proselitismo político. Yo creo que los miles y millones de seguidores de la Divina Pastora, el pueblo larense y todo, Venezuela rechaza que se esté utilizando la procesión de la Divina Pastora para eso. Yo creo que debe ser rechazado por todo, indistintamente el color político, el partido, debe ser rechazado por todos y por supuesto que de una vez por todas se termine que las manifestaciones de fe se utilicen para otra cosa que no sea para lo que debe ser que es un encuentro de fe, un reencuentro de los católicos y feligreses, un encuentro por la paz, por la oración y no precisamente para llevar mensajes de desunión, mensajes que al final lo que hacen es dividir aún más a los venezolanos y a los larense. Este tipo de mensajes no ayuda precisamente a lo que viene predicando e impulsando el Papa Francisco. Quiere decir que un grupo minoritario de la cúpula de la Iglesia Católica se está poniendo de espalda inclusive al mensaje del mismo Papa. Vamos a dirigir una comunicación a través de la directiva, a través de la Cancillería de la República, encargada de las relaciones exteriores y de la diplomacia venezolana, vamos a hacer llegar nuestra nota de protesta y nuestra queja al Vaticano, al Papa Francisco a través de la Cancillería como consejo legislativo. Colmenares resaltó que el pueblo venezolano debe buscar unión y de esta manera buscar las posibles soluciones a las problemáticas que vive actualmente el país. Quien reportó para NBTV, Alberto Díaz. Actualizamos información, ingresamos al mundo.com.be, arriba a la guaira, alimentos, medicinas y artículos de higiene. Bolipuertos informó que artículos provenientes de Colombia serán distribuidos a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. En otras informaciones, Cuba construirá 59 parques solares para reducir dependencia petrolera. Isla Centroamericana busca avanzar en su estrategia de generar energía limpia. En otras informaciones, Merentes, Venezuela tiene una inmensa oportunidad en el Caribe. Este viernes, el motor exportador de la agenda económica bolivariana presenta un balance de las acciones desarrolladas durante 2016 y da a conocer las líneas de trabajo previstas para el año 2017. Con estas informaciones hacemos una pausa. En breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV. NBTV no se aparte.